Nos conocimos por casualidad mi amor La culpa fue de un profesor Yo te amé, a ti mujer A ti mujer Dí, di por qué Jugaste con mi amor Dí, di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós queriéndonos los dos Yo te dije adiós queriéndonos los dos Música Dí, di por qué Nos dijimos adiós Dí, di por qué Jugaste con mi amor Porque la vida te llevó Y te alejó, y te alejó de mí Dí, di por qué Jugaste con mi amor Dí, di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós queriéndonos los dos Yo te dije adiós queriéndonos los dos Yo te dije adiós queriéndonos los dos Música Música